Una boca de gracia, una boca de gracia y otra cosa Allá arriba, allá arriba, allá arriba y allá allá no soy marineros Allá no soy marineros, cortisarán, cortisarán, cortisarán Es la barba, señores, es la barba, señores la melodía de una salida de la alma Que nos da de la barba, es una alegría, allá arriba y allá Allá arriba, allá arriba y allá arriba y allá soy marineros yo no soy marinero por dios eh 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 a tu hermana le dicen a tu hermana le dicen la cucaracha porque todas las noches porque todas las noches ella está borracha y arriba en la rima aquí están las hermanas ya sé me paraninde la planta me marin de la granta me marin de la tapa externo no y todo la baila cuando todo la baila peroningen y arriba y arriba y arriba yo no soy marinero anticoncindero por dios por dios mamá 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 Una changa y un chango Una changa y un chango Estaban bailando y la changa decía Y la changa decía No estés chingando Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Y yo no soy marinero Yo no soy marinero Porque soy marinero Y soy marinero Aunque soy chiquitito Soy divinito de inspiración Yo les canto la moja Yo les canto la moja de corazón Quedellín, quedellín Quedellín, quedellín Quedellín, quedellín Quedellín, quedellín Y repito en cámara De Medellín De Medellín, de Medellín Hay amigo, les pido Hay amigo, les pido De corazón Que se acabe la bomba Que se acabe la bomba De cuatro horas Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Y yo no soy marinero Yo no soy marinero Porque seré Porque seré Por mí, seré Al comiado le dicen Al comiado le dicen Bravo, bravo El perdote es puro Rostoso, el mismo que hay Dice El sinaloense, el italgense Bueno Al comiado le dicen Al comiado le dicen